Y voy a seguir defendiéndolo porque me parece que es un perseguido político más que un perseguido criminal. Y creo en su inocencia y considero que este es un tema absolutamente politizado y mediático. Muy bien. Ha expresado que es porque tiene desconfianza en el sistema, porque teme ser objeto de algún ataque, dado que incluso en la etapa preliminar, al dictársele la captura, se le puso precio a su cabeza. Hola amigos, ¿qué tal? El representante legal de Bruno Pacheco aseveró que su patrocinado se mantiene en la clandestinidad debido a que ha recibido amenazas y asegura que lo que quieren es tumbarse al presidente de la república. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. William Paco Castillo, abogado del exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, señaló que el Ministerio Público busca tumbarse al presidente Pedro Castillo mediante su patrocinado. En declaraciones a exitosa, afirmó que no tiene dudas de la inocencia de su defendido y explicó que se encuentra en la clandestinidad, pese a las medidas dictadas en su contra, debido a que ha recibido amenazas. Bruno Pacheco es tener gracia. Bruno Pacheco no es funcionario público. Bruno Pacheco ya no es secretario de la presidencia. ¿Entonces te creen que alguien quiere a Bruno Pacheco? No. Lo que quieren es a través de él tumbarse al presidente de la república. Y eso lo ha dicho el juez y lo ha dicho la fiscal. Ha dicho que el presidente de la república es el cabecilla de esta organización criminal, que es una afirmación absolutamente temeraria porque el juez no está investigando al presidente de la república. La señora fiscal ha dicho que el presidente de la república está exento de esta investigación. Y entonces, ¿qué cosa es lo que vemos? Es una politización de este crimen que en realidad lo que busca es poner a Bruno Pacheco como chivo expiatorio, como cabeza de turco. Esa es nuestra hipótesis. Y ahí a mí me parece que es un disparate. Perdón el término tan grueso, pero es un disparate desde un punto de vista persecutorio porque la fiscalía solo repite lo que dice una colaboradora eficaz. No hay nadie que se indique al señor Bruno Pacheco, ningún funcionario, que diga que se ha reunido con él o que ha recibido dinero. Entonces yo, sabiendo que esta imputación no puede ser sostenida, ni puede implicar, ni podría, porque ya implicó, ni podría implicar una detención creyéndolo justo, creyéndolo inocente de los cargos que se le imputan, he tomado la defensa y voy a seguir defendiéndolo porque me parece que es un perseguido político más que un perseguido criminal. Y creo en su inocencia y considero que este es un tema absolutamente politizado y mediático. Ha expresado que es porque tiene desconfianza en el sistema, porque teme ser objeto de algún ataque, dado que incluso en la etapa preliminar, al dictársele la captura, se le puso precio a su cabeza y él confiaba en que el sistema por lo menos lo iba a absolver del requerimiento, es decir, que no se le iba a dictar la prisión preventiva. Pero hemos visto el día de ayer con profunda decepción que esto no se ha producido y que por el contrario el juez ha hecho la misma labor del fiscal, porque el juez se ha convertido en una caja de recepción del fiscal y no le ha cedido ni media posición al requerimiento y finalmente ha determinado tres años de prisión para una persona que está siendo investigada. Karina, yo quería por favor que se entendiera algo. Tres años de prisión para una prisión preventiva es bárbaro, porque prácticamente es una condena anticipada. En este país es el único en Latinoamérica en que se dictan prisiones tan excesivas, ¿para qué? Para que el fiscal investigue. Sabe que va a entrar a prisión con toda esta carga mediática y con las amenazas que él ha dicho. Yo no lo he dicho, no sé de qué amenazas, porque no he tenido ocasión de hablar con él, pero él dice que ha sido amenazado por ambos sectores, el de la derecha opositora que busca la vacancia del presidente y hasta gente de la propia interna de los partidarios del gobierno. En consecuencia, él tiene que temer que dentro de la prisión pudiera sufrir una agresión para su propia vida, para su propia identidad. Pacheco Castillo intentó participar el último lunes desde la clandestinidad de la última audiencia de alegatos orales de la sesión en la que se definía si se le imponía o no 36 meses de prisión preventiva. El juez Manuel Chullo aceptó ayer el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra los sobrinos del presidente Pedro Castillo, el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y otros investigados en el marco del caso Puente Tarata III. El Ministerio Público a cargo de la fiscal Carla C. Cenarro Monge investiga a todos ellos por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal. En la última sesión, Fray Vázquez Castillo, quien se encuentra siendo buscado por las autoridades tras dictarse orden de detención, hizo uso de la palabra para negar las imputaciones en su contra. Vázquez Castillo negó que haya recibido beneficios. Dijo que fue a Palacio, pero a la residencia, y que no conoce a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El abogado culpó a la justicia de los problemas que está atravesando Pacheco, pese a que él mismo es responsable de sus actos por no comparecer. ¿Crees que la medida dictada fue justa? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.